Mi Cristo viene, allá hay las nubes, para llevarnos al cielo con Él. Y estaremos en su santuario, celebrando las bodas del Cordero de Dios. Y cantaremos con los santos la canción de redención, pues ya no hay muerte ni dolor. Y cantaremos con la gran tribulación, y miraremos cara a cara a Jesucristo, mi Señor. Y cantaremos con los santos la canción de redención, pues ya no hay muerte ni dolor. Cuando todos los puertos, de las tumbas saldrán, y otra vez vivirán. Y los que hicieron lo bueno, saldrán para la vida. Y cantaremos con los santos la canción de redención, pues ya no hay muerte ni dolor. Por eso la gran tribulación, y miraremos cara a cara a Jesucristo, mi Señor. ¿Quién nos dará la vida eterna y amor? Gracias por ver el Señor. Gracias por ver el amor. Me presento, Señor, delante de ti Ofreciéndote mi alma, el ofrenda para ti Límpiame en el corazón, llévalo nuestra santidad Pues así con este canto, sé que al cielo llegaré Ahora vengo a ti, agradecerte a mi voz Por este hermoso día que verás Amor, a ti te doy hoy Poder y majestad Pues ni en el cielo, ni en la tierra Hay Dios como tú Amor, a ti, agradecerte a mi voz De los cánticos celestes, te quisiera hoy cantar Y adorarte como aquellos que delante del trono están Aunque viva en esta tierra, me deleito en alamar Pero un día como los santos en el cielo cantaré Ahora vengo a ti, agradecerte a mi voz Por este hermoso día que da amor A ti te doy hoy, amor Poder y majestad Pues ni en el cielo, ni en la tierra Hay Dios como tú Y en el cielo, ni en la tierra Y en el cielo, ni en la tierra